Algo aquí no encaja, no sé qué debe ser Mi cabeza va dando vueltas Me parece extraño que yo esté aquí Ya no creo lo que veo ¿Cómo es que esté en este lugar? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los dedos? Solo oigo voces, me hacen confesar Delitos que no he cometido Llevo varios días, no sé de qué me Espasado y torturado ¿Cómo es que esté en este lugar? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los dedos? Tengo mucho miedo, algo no anda bien Nunca voy a tener suerte ¿Cómo es que esté en este lugar? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los demás? ¿Cómo es que esté en este lugar? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los dedos? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los dedos? Gracias.